Eugenio Derbez quiere más dinero para hacer sus churros, pero se lo niegan. Tras las críticas, Eugenio Derbez alza la voz y se dice ser un mal necesario. Asegura que si desaparece el tipo de cine que éste hace, debido a que el actual gobierno federal parece le cerró la llave a los chorros de dinero que entregaron otras administraciones, el séptimo arte mexicano estaría sentenciado a la extinción. Según el actor mexicano, quien ahora radica en Estados Unidos, nuestro cine no puede vivir únicamente de premios, por lo cual se debe mover más a lo comercial para que la gente lo vaya a ver y que las grandes empresas compren películas, pues según Derbez, de ahí se alimenta la cinematografía que participa en los festivales. Eugenio, quien es parte de la academia que analiza las películas que compiten en los Oscars, participó en una charla con los actores mexicanos, Omar Chaparro, quien también vive en Estados Unidos, y con Adrián Uribe. Ese trío ha sido duramente criticado por la calidad de cine que realizan, pues solo se enfocan en lo comercial y de baja calidad. Cuando se anunció que el gobierno que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, terminaría de tajo con los apoyos a esa industria, en redes sociales no se dejaron esperar las críticas acusando a esos tres como los principales personajes que han dañado el cine mexicano y que han frenado a la industria nacional, pero sobre todo como los principales beneficiados de los apoyos gubernamentales. Quien encabezó las críticas fue Eugenio, cuya fortuna está calculada en unos 30 millones de dólares, pues hasta el momento es el actor de origen mexicano más exitoso en Estados Unidos, pues ha tenido varias apariciones en película y se ha convertido en productor y director de sus films. Su cinta No se aceptan devoluciones es la más taquillera en nuestro país. Hace unos meses, cuando se anunció la desaparición de Fidecine, Eugenio y Omar se convirtieron en tendencia en redes sociales, pues era del dominio público que esos dos actores encabezan la lista de beneficiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al respecto, Derbez le pidió a Chaparro que no haga caso de esas críticas. Agregó que tiene la conciencia tranquila, pues pese a que la gente crea que ellos se quedaban con ese dinero, se tenía que pagar a otros actores, contratar locaciones y se creaban fuentes de trabajo, las cuales ahora se perdieron con la desaparición de esos fondos, que en tres sexenios se gastaron 1.400 millones de pesos. Solo en 2013, para su película No se aceptan devoluciones, Eugenio recibió 10 millones de pesos sin la necesidad de demostrar en qué los gastó. A partir de entonces, el actor hecho en Televisa ha tenido muchas intervenciones en el cine mexicano. Gracias a sus influencias, ha dado trabajo a sus hijos, a quienes también apoya con su presencia en los filmes que contratan a estos. Incluso han llamado a Eugenio Derbez el rey del cameo, pues en el sexenio pasado prácticamente aparecía en todas las películas de comedia que se rodaban en México. Fue entonces que Fidecine gastó más dinero del presupuestado, y por ello Eugenio defiende lo que los expertos llaman cine basura. Pero en esa basura, los Derbez encontraron un gran tesoro y no lo quieren soltar. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.